ZTXTAN Televisión en el Congreso. Bulem, entrevistar. Vamos a ver qué conseguimos. Joan, mira que eres desobediente. Te dijeron ayer, no volváis y aquí estás otra vez, en el Congreso. Sí, sí, los catalanes somos, no digo que seamos más que otros, pero somos muy trabajadores. Os dijeron que no volvierais. ¿Qué ha pasado? Se me escapa el tren, tío. Y me voy volando. ¿Por qué volviste? Y se os dijeron que no. Que surrealista es todo, ¿no? Nos dijeron que no volvamos, ya, lo típico. Así que os quedéis. ¿En qué quedamos? Claro, que se aclaren. Es lo que les pedimos, que se aclaren. ¿Qué les dijisteis ayer a los de Esquerra y PDK? Que no volvieran, pero han vuelto, ¿no? No, nosotros no les dijimos que no volvieran. Algunos, ¿no? Al revés, sí. Nosotros no queremos que se vaya nadie. Lo que pasa es que ellos allí cogieron una pataleta porque les parece muy mal que les pille la policía a las personas que están cometiendo delitos, que forman parte de su partido, y durante un rato estuvieron fuera de la cámara. Pero bueno, esta mañana han vuelto a estar aquí, con lo cual normalidad. Joan, estuviste ayer en Barcelona, ahí en el epicentro. ¿Cómo estaba el tema? ¿Cómo está todo ahora? Pues era una combinación de mucha ilusión colectiva y a la vez mucha indignación. Creo que ayer fue otro acto de madurez, puesto que todo fue muy cívico, muy pacífico, lo cual no quita que había una gran indignación, ¿no? Pero incluso más que indignación, repito, ilusión colectiva, estamos alumbrando un nuevo país y todo huele ya, todo ya tiene un cierto perfume de república. Estas jornadas están demostrando que el gobierno se ha lanzado a la senda del no diálogo, que es justo la senda que parece que pretende darle frutos electorales en el futuro, o eso parecieran pensar. Yo creo que se trata de que todos los españoles y las españolas les recordemos a este gobierno que estamos unidos precisamente porque somos un pueblo democrático, un pueblo de paz y lo que queremos es que se solucionen las cosas hablando. Joan, ¿qué solución tiene esto? Con un gobierno enrocado, todo está... No, el gobierno, el gobierno, todo Dios ahí... Bien, el 1 de octubre creo que será una moción de censura al gobierno del Partido Popular. ¿Te ha dicho algo Rajoy de esto? ¿Te ha dicho que te recuperes? ¿Te ha dicho alguna palabra así, Maja, Rajoy? No, no, no me ha dicho nada, pero vaya, tampoco me he cruzado con él. Pues mucho sosiego es lo que hace falta, ¿eh? Mucho sosiego en estos momentos complicado. Como dijo Manuela Gandhi, ¿no estaría bien sentarse a una mesa todos e intentar solucionar esto de una manera civilizada? Porque vaya ejemplo que le estamos dando al mundo, ¿no? Primero hay que responder a lo que han planteado los rupturistas y luego, una vez que se den las respuestas, pues luego habrá que encontrar dentro de la ley, dentro de la Constitución, pues puntos de acuerdo, ¿no? ¿Y Rufián dónde anda? Rufián, pues seguro que está trabajando porque también es muy trabajador. Presora, por ahí estará, ¿eh? Sí, sí. No, no, es... Estuvo bien, muy del padrino esa frase, ¿eh? Quita tus sucias, your dirty hands, ¿no? Era un poco así, ¿eh? Sí. Bueno, porque... Quedó así muy de película, ¿no? Y además Rufián tiene gracia y sabe decir en pocas palabras muchas cosas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo os teme, eh? Bueno, ahí van algunos, ¿no? En esta locura disparatada que han planteado intentando vulnerar gratis el Estado de Derecho y al final pues eso se paga, ¿no? Y esto es lo que está sucediendo. No hay otra manera de decirles, queremos que os quedéis sin mandar a la Guardia Civil, que es de una manera un poco más amistosa, no sé. No, no, nosotros llevamos diciendo que mucho tiempo... Llama a Zapatero, yo que sé que... Nosotros, ellos saben que no solo queremos que se queden, sino que es que Cataluña es una parte intrínseca de España, por lo tanto es que no tienen por qué irse, ¿no? Porque ellos son una parte de la historia de España y de la configuración de un Estado como es el Español, que es uno de los Estados más modernos y democráticos del mundo. El Partido Popular muestra lo que realmente es. Un partido que viene de la dictadura y esas connotaciones en el momento determinado lo sacan a relucir. Mire, los que agredieron fueron, pues algunos energúmenos a la propia Guardia Civil. No hay más que ver cómo quedaron algunos de los coches, ¿no? Cuéntame, cuando Rufián dijo, quita esas sucias manos de Cataluña, ¿qué sentiste? ¿Qué se te apareció por la cabeza? Pues sencillamente pena, ¿no? Yo creo que es una rufiánada más y, bueno, pues mire ustedes, que yo creo que en política se pueden utilizar dialécticamente muchos recursos, pero tan pobres y tan miserables como esos no. Desgraciadamente, el señor Rufián ha creado un estilo propio. Me recuerda, no es nuevo, ¿no? Me recuerda a aquellos jabalís que había aquí en el Parlamento, pues en la época de la restauración y en otras épocas históricas. Ellos la democracia la utilizan para su bienes, para su privilegio, pero no creen en la democracia ni han creído nunca. ¿Volverá Rufián o no? Porque les dijeron que no vuelvan, ¿no? No lo sé, hoy he visto a otro de Esquerra Republicana y del PDCAT que decían hasta nunca, no sé si vendrán o no. Hasta nunca, habrán, hasta nunca, ¿eh? Ahora se dice. No sé, no sé. ¿El día uno qué votas tú? El día uno estaré en mi casa con mi familia, espero. Una paellita, ¿no? ¿Vuelves ahora para Barcelona, el AVE? Más tarde, hoy tengo un acto aquí en Madrid y luego hacia Barcelona. Me gustó eso, yo me siento más madrileño estuvo el domingo ahí, ¿eh? La verdad es que fue muy emocionante y lo dije con el corazón en la mano. Muchísimas gracias, buen viaje.